Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación se va a realizar un ejercicio de química de selectividad que dice así. Se valora una disolución acosa de ácido acético con hidróxido sódico. Calcule la concentración de ácido sabiendo que 25 ml han necesitado 20 ml de hidróxido sódico 0,1 molar para alcanzar el punto de equivalencia. La valoración es una neutralización de ácido base. Para calcular la concentración de ácido necesaria, para gastar 25 ml en el punto de equivalencia con la base, se utilizan factores de conversión sabiendo que los cálculos esterequimétricos son los siguientes. El ácido acético con una base, se forma una sal y agua. Pues, el ácido acético, tenemos 25 ml, nos pide la moralidad, y tenemos que hidróxido sódico, hemos cogido 20 ml, 0,1 molar. La concentración de ácido acético será igual a 20 ml por hidróxido de la base, pero si es sódico, esto se multiplica porque la molaridad es 0,1 molar, es decir, en un litro de disolución de la base, se han necesitado 0,1 moles de la base. Los litros, por un litro se nos va. El siguiente paso, como vemos, es multiplicar por la relación estequimétrica ácido-base. Como vemos, un mol de base reacciona con un mol de ácido. Y el último paso sería dividirlo, bueno, multiplicarlo, por 1 y dividirlo entre el volumen que hemos utilizado, es decir, 25 ml, que son 25 por hidróxido de menos 3 litros. Ya que la concentración de molar es moles partido de litro. Y esto nos da una concentración de 0,08 molar. Bueno, esto ha sido el ejercicio, si os ha gustado, visitar el instituto. Un saludo.